¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Te traemos esto? ¿Para que bailemos? ¿Para bailemos? ¿Para bailemos? ¿Para bailemos? ¿Para bailemos? ¿Para bailemos? Es que no sabíamos que el niño era tuyo si no hubiéramos traído algo Pero la próxima vez le vamos a traer al niño Pon este, no quiero ver si te quedas ¿Para bailemos? ¿Para bailemos? ¡Para bailemos! No nos puedes sacar la guilmina Se quedan las manos Ajá, es parte de ellos ¿Para bailemos? 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 ¿Te gusta? ¿Le quedan bien? Si ¿Para bailemos? ¿Para bailemos? Si ¿Para bailemos? ¿Para bailemos? Bien chiles ¡Para bailemos! ¡Para bailemos! ¿Para bailemos? ¿Para bailemos? ¿Ya están los dos? ¿Ya están los dos? ¿Ya me toqué? ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 ¡No, no quiero una maleta antes! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Echame la bolsa! ¡Echame la bailada! ¡Echame la bailada! ¡Ah! ¡Echame la bailada! ¡Los zapatos nuevos y vas a bailar mejor! ¡Rud! ¡Gracias! ¿Algunas palabras de agradecimiento para ella? ¡Gracias! 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 ¡Ella es de pocas palabras! ¡No nos vayas a sacar! ¡Ya están! ¡Ya salieron al aire! ¡Ya están en el aire! ¡Ay no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!